¡Buenos días, presidente! ¿Nos podrías decir qué estamos haciendo aquí? Bueno, venimos a acompañar al secretario general de funciones del partido y a la mandataria del partido a pedir, a hacer valer nuestro derecho de defensa, que se ha conculcado, se ha negado durante tanto tiempo. Venimos a pedir, como hemos venido haciendo desde el mes de marzo repetidamente, sin que se nos haya aceptado acceso a la carpeta donde están todas las acusaciones espurias y fabricadas para de esa manera poder tener acceso a lo que se está diciendo y poder ejercer el derecho de la defensa. Presidente, ¿qué más esperan ustedes? ¿Que se pueda utilizar todo esto, que se esclarezca? Bueno, esperamos que hoy definitivamente nos den finalmente el acceso a la carpeta para poder proceder y entonces actuar legalmente como corresponde. ¿Cómo vemos que ustedes pueden actuar en el ministerio público? Fabricaciones, mentiras, patrañas, cosas incitadas, y es lo que necesitamos tener delante de nosotros para poder demostrar evidentemente y desbaratar cada una de ellas. ¿Será esta la única acción que se estará realizando, presidente, o habrán otras? No, estamos tomando otra serie de acciones judiciales, cada una hacia el Tribunal Supremo Electoral, hacia la Corte de Constitucionalidad. Gracias. Gracias. ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Sí. ¿Sí? Ah, ¿qué? Ah, ¡oh! Hola. ¿No te voy a abrir? ¿Otra vez? ¿ENA? No te voy a abrir? ¿No te voy a abrir? ¿No te voy a abrir? Gracias. 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 Te钓é. Gracias. Gracias. Gerber es el abogado del Estado Gerber Pérez es el abogado del Estado noooo nooo siempre haces locos se ponen las cosas siempre No, 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 no... Ahí está spirit ahora lo vemos sería la última la última pieza vamos a ver 胆 y ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué dulcito? Salió calor. Sí, por supuesto. ¿Sí es o no? Ya está. No le veo tazonable a eso. Al contrario, ¿verdad? Ya le debe la procuración. A esto se le llama procuración. Gracias. 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 La última opinión. La cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.